Carabina 3030 Carabina 3030 Los habitantes de nuestra nación Carabina 3030 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 ¡Gracias! 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 Yo quería toda la felicidad, días cortes y liberados, todo se pueda cantar. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María el rusa y brava mujer! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María el rusa y brava mujer! 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 ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María el rusa y brava mujer! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María el rusa y brava mujer! ¡Viva María el rusa y brava mujer! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Hombre, atardecer me iré de aquí, me iré sí Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí De puro corazón, que no es ahorita de amor, pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por mí, que todo fue por ti La barca con quien iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, en esa cruz sin ti, me moriré Dios mío Música Mejor será parte de mí